Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión vamos a hacer el análisis de esta youtuber que se llama Lupita Anaya y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes recuerden que este es su canal y vamos a traer aquí a hacer el análisis de todos aquellos youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión le toca el turno a Lupita Anaya ella al día de hoy tiene 2.17 millones de suscriptores yo los invito a que vayan a conocer su canal, que se suscriban, que vean sus videos la verdad que están sumamente interesantes yo por mi parte me voy a suscribir al canal de Lupita y bueno también los quiero invitar de igual manera a que me busquen en Instagram me pueden encontrar como ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? y bueno también me pueden encontrar en Facebook con el mismo nombre se los voy a recomendar bastante y agradecer de antemano que me vayan a visitar a Facebook ya tengo al día de hoy más de 420 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno se los voy a agradecer muchísimo si van y me visitan por allá por Facebook me dejan algún comentario o bien alguna recomendación vamos a iniciar con el video aquí podemos apreciar que Lupita acaba de subir un video apenas hace una hora ya rebasa las 31 mil visualizaciones se llama lo que tiran los millonarios en Estados Unidos su segundo video con el mismo nombre con más de 615 mil reproducciones hace 6 días este también lo que tiran las celebridades en Estados Unidos con más de 582 mil visualizaciones hace una semana así celebré mis 10 millones de seguidores con más de 181 mil visualizaciones hace una semana lo que tiran los millonarios en Estados Unidos con más de 789 mil visualizaciones hace dos semanas este con el mismo nombre con 1.3 millones este otro por acá también con 1.2 millones con el mismo nombre con 2.3 millones con 1.3 y con 1.5 la verdad que le está yendo bastante bien con esta temática con esto de lo que tiran en Estados Unidos yo creo que es un nicho que está muy de moda en los últimos años pero bueno vamos a ver cómo comenzó Lupita su canal y aquí podemos apreciar que ella comenzó hace ya 6 años su primer video se llama cómo tener el cabello largo en poco tiempo ya rebasa las 424 mil visualizaciones transforma y diseña tus playeras con más de 19 mil mi rutina para tener el cabello largo con más de 249 mil cómo ondular tu cabello sin calor con más de 64 mil cabello largo con más de 219 mil la humilló por ser indígena y se lleva una lección con 2.4 millones se burló de mí por vender nopales con 4.7 me pidió una moneda y le ofrecí una vida con 2.1 millón de reproducciones así luce mi nuevo departamento con más de 585 mil maltrato a su novia ciega y esto pasó con más de 934 mil y bueno es así como Lupita Anaya comenzó su canal ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular se llama me rechazó por fea con más de 12 millones de reproducciones hace un año pongo a prueba a interesada con más de 7.5 millones hace un año se burló de mí por vender nopales con 4.7 se burló de mí por vender alcancías con 4.5 vendedora de lotes pone a prueba a joven con 4.1 millones si me compras una bolsa de nopales te regalo creo que es un iphone con 4 millones me humilló por vender churros con 3.9 me humilló por ser pobre con 3.9 millones me humilló por ser lavacarros con 3.5 y me hago pasar por inválida con 3.5 millones y bueno es así como acabamos de apreciar cuáles son sus videos más populares de Lupita vamos a ver qué información nos muestra el portal de social play con relación a Lupita Anaya y bueno aquí podemos apreciar que ella fíjense solamente ha subido a su canal 105 videos y digo solamente y eso le ha dado para que al día de hoy ya rebase los 2 millones de suscriptores quiere decir que está haciendo las cosas bastante bien ya rebasa los 169 de reproducciones millones de reproducciones perdón el país donde se creó el canal es en México el tipo de canal es personas se creó el 25 de febrero del 2014 se encuentra en el ranking 344 en México en los últimos 30 días imagínense ha ganado 160 mil suscriptores y se ha incrementado el número de visualizaciones de suscriptores perdón en un 45% y bueno y miren este es el comportamiento en relación al número de suscriptores y prácticamente es el mismo comportamiento en relación al número de visualizaciones prácticamente es una copia en el último periodo se han incrementado el número de las visualizaciones en un 64.1% al día de hoy rebasa los 18 millones de reproducciones vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos sin antes recordarles que el cálculo que vamos a hacer a continuación es mera especulación voy a ingresar el número de millones de visualizaciones que en esta ocasión son 12 millones 18 perdón 18 millones 751 mil visualizaciones en los últimos 30 días y bueno aquí les recuerdo mis queridos amigos que las visualizaciones es el dato principal para hacer el cálculo nada tiene que ver los suscriptores porque hay personas que creen que los ingresos provienen directamente de los suscriptores obviamente que influyen pero no se cuentan para hacer el cálculo lo vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos aquí ya ingresé el número total de visualizaciones en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil mis queridos amigos porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil y nos da 18 mil 751 ahora nuevamente lo vamos a dividir pero ahora lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que probablemente solamente la mitad de los vídeos de lupita anaya estén monetizados y bueno también sobre todo para que el cálculo no se dispare tan alto es por ello que lo vamos a dividir entre dos y ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que el cpm es lo que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones se va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal y los vídeos para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de lupita anaya ronde los cuatro dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por cuatro lo cual quiere decir según mis cálculos que a ella le estarían pagando aproximadamente cuatro dólares por cada mil visualizaciones monetizadas le voy a dar igual y bueno según mis cálculos ella estaría ganando alrededor de 37 mil 500 dólares al mes por tener más de 18 millones de visualizaciones en los últimos 30 días lo que vamos a hacer es validar que este dato cumpla con estas dos condiciones es que sea superior a los 4 mil 700 dólares que es lo mínimo que puede ganar ella con este número de visualizaciones pero nunca podrá ganar más de 75 mil dólares con este mismo número de visualizaciones y bueno aquí como podemos apreciar este dato que nos resultó del cálculo está justamente dentro de estos dos valores y es prácticamente la media de este número máximo es decir si dividimos 75 mil dólares entre dos prácticamente es este dato que nos resultó es decir 37 mil 500 dólares lo cual quiere decir que puede que esté muy apegado a la realidad de lo que al día de hoy gana lupita anaya lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque le recuerdo mis queridos youtuberos que este canal está creado en méxico y es por ello que el dato final lo damos en pesos mexicanos y en pesos mexicanos lupita anaya según mis cálculos estaría ganando alrededor de 747 mil pesos menos impuestos recuerden que todo creador de contenido está obligado a pagar los impuestos correspondientes independientemente del país en el que se encuentre pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis los invito a que si les gustó mi canal mi vídeo me regalen un like que se suscriban que me sigan en instagram me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también los invito a que me vayan a ver a mi página de instagram de facebook pero ya que al día de hoy tengo más de 420 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo